Cristo el centro del Evangelio ¿Por qué? Porque Cristo en sí el Evangelio es una vida palpitante no sólo las enseñanzas sino las vivencias entonces si quitamos la cruz del centro tampoco hay iglesia por ejemplo en el Antiguo Testamento no habló de iglesia como era el Nuevo Pacto porque no sabía quién era el Mesías no sabía la gente sólo sabían que vendría un Mesías y que ese Mesías sería encarnación de Dios y que sería glorioso intocable perfecto inmortal poderoso etcétera Padre la parte sufriente como que no la miraba varón de olores estaban quebrantes y este y el otro orarán sus manos eso no lo miraba por eso los ensenios cuando se separaron de la tradición ellos pensaban ellos pensaban que eran los Mesías vendía uno a sufrir y luego vendía el otro a gobernar por eso Juan que tenía ancestros el Señor tenía comunicación con los ensenios le digo cuando los dolores esperaremos otro Mesías o tú eres eres uno de los dos el único ¿cómo es el otro? ¿por qué saluda? inclusive llegó a pensar Juan probablemente si no sería él el uno de los dos cuando le preguntan ¿no eres tú un Mesías? no yo no soy y él luego pregunta bueno ¿no serás tú el otro? yo soy el uno bueno cuando salieron el conflicto no no eres no eres pero acuérdense que en las revelaciones de los teclamitarios se esperaban dos en su madre al final a uno a la manera de Elías otro a la manera del Mesías al final pero hay un tercero aunque sabían quién el día se va a introducir la verdad del Mesías había un profeta que tendría que venir ¿eres tú Elías? no ¿eres tú el Mesías? no ¿y por qué le preguntan? ¿y el profeta no eres? ¿quién eres el profeta? la mayor parte de la tradición se inclina a creer que el profeta es Enoch que va a decir Enoch para los pre judíos patriarca para patriarcal Elías para los judíos y Juan para el inglés para el inglés bueno definitivamente vamos a entrar ya en la no a para poder entender el nuevo pacto es una base muy grande tenemos que estudiar a Jesús Jesús constituye el nuevo pacto tan es así que Juan no quiso entrar en el ritual de quitarle las sandalias a Cristo y los decimos quitar las sandalias porque eso significaba un nuevo convenio y Juan era puro puro del judaíno entonces como quien dice yo me quedo aquí afuera yo soy solo amigo de él pero ustedes van a ser íntimos ustedes van a estar en otra era eso quiere decir hermano que hermanos que hay dos sectas en el ministerio primario de Jesús primero vino como teofánico como verbo pero como verbo en visitaciones sin carne humana ¿a dónde iría? no sé qué parte visitó pero vendría él a la tierra como como semejante a hombre antes de encarnar unos dicen que sí otros que no yo me apunto a cumplir el que se ve que era un hombre era él en carne no humano en visitación foránea pero humanizada porque era rey como los otros de la tierra seguramente comía dormía como sería si era cristofanía sería tan real como un rey como nosotros reyes de la tierra eso es otro 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 boleto mejor entremos en el cielo entonces para poder nosotros entender la colectividad de Jesús la iglesia que iba a formar el señor primero nos lleva a ser discípulos de él de la persona de él y no de un conjunto de órdenes después les duro yo no les voy a decir mucho como hoy pero eso lo voy a decir después porque ahora no lo entienden ahora no tienen al Espíritu Santo entonces cuando las digo después si él ascendió por medio del Espíritu los días y por medio del hoy ministro de la nueva forma si queremos saber de la colectividad cristiana vamos con Pablo y los demás apóstoles pero Pablo que fue constituido el apóstol de la gentilidad si queremos saber de las normas de la iglesia si queremos saber de lo que nos debemos a la iglesia y la iglesia nos debe a nosotros pero si queremos la vida personal la vida diaria la vida de la iglesia de la ni vamos a Jesús entonces como le preguntamos a Jesús ahora como quieres que yo viva como hacían los discípulos de Jesús él les enseñaba como dormir como orar como trabajar etcétera les decía todo Por eso yo creo que es un deber cristiano leer los evangelios para sordar la personalidad de Cristo, de Jesús. Yo creo que es un pecado mortal de lesa humanidad que un pastor no haya ni siquiera leído completo los evangelios. Si la orden primera de Cristo fue, vengan a mí y aprendan de mí, no fue, vayan por todo el mundo. Antes de mandar por todo el mundo, vengan a mí y aprendan de mí. Y entonces los voy a mandar a todo el mundo. Ahora, lo curioso es que el Señor los reunió con Nauquiles para ir a Israel y los discipuló como súbditos de la ley. Pero les estaba dando ya los dulces del nuevo pacto, sembrándolos. Pero no les exigía lo que nos exige a nosotros. Por ejemplo, los discípulos de Jesús antes de la cruz guardaban el sábado. A la manera como se debe guardar. Guardaban la ley. Cristo la guardaba. Tanto que decimos nosotros que es el único que ha pisado la tierra, que guardó la ley completa, como debe ser. Ahora, esta es una buena arma para los sabáticos. Los sabáticos dicen, mire, ¿y tú tienes que seguir los ejemplos de Jesús? Si yo sigo con los ejemplos de Jesús, lo que Él diga yo hago. Bueno, Él guarda el sábado y los dejan turbados. Entonces usted tiene que guardar. Pero si nosotros vamos a todo eso, hermano, noten ustedes cómo Cristo, siendo una representación del sacerdote divino, cuando ingresa a la tierra, no lo unen por primera vez, no lo unen con aceite en el bordado. Y a todos los sumos de sacerdotes, y Él era la meta del sumo de sacerdote, los unen con aceite. Porque a Jesús es el primero que no lo unen con aceite. Buena pregunta, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se había derramado en Él. Al derramarse, no había para qué derramarle aceite. Por eso es ahora, fuera de línea, hundir con aceite a la gente si lo que debe recibir es el Espíritu Santo, para mí y usted. Por eso, ese día como decir, ya tienes el Espíritu Santo, ahora te echo aceite. No, ¿para qué? Ya tienes al cuerpo, ¿para qué la sombra? Ahora, si se debe usar aceite, en los enfermos. Porque específicamente se manda hundiéndonos con aceite para sanar. Bueno, específico. Pero hundir a los ministros, ¿para qué? Vayan al ministerio, ¿para qué? Muy bonito es, mancharle el traje. Pero, ¿será la normativa del nuevo pacto? Y allá hay muchas cosas, aquí. Pero eso es solo estudiando a Jesús. Ahora, por favor, hermano. Cuando, cuando el Señor le da el permón de la montaña a sus discípulos, acuérdense que está hablando con síntomas de la ley, pone la normativa del reino futuro. Ahí no está poniendo la ley. No es el monte de montaña. Entonces, sería la constitución del nuevo reino. La que está ahí, pero no que estaba ahí instalado. Por eso tengo que hablarles a ustedes esta mañana de dos detalles muy importantes para entender esto. ¿Por qué se divide el reino el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Qué diferencia hay? Porque yo he leído que me dicen que no hay diferencia. Es lo mismo. Claro. Lo mismo en el sentido general es el reino de Dios. Los dos son reinos de Dios. Pero son dos modalidades, dos facetas distintas. Por ejemplo, el reino de Dios dice que ya es presente ahora. En cambio, el reino no sigue su futuro. Vénganos tu reino. ¿Qué es lo que tiene que venir? No el reino de Dios, porque ya lo tenemos. El reino de Dios ya llegó. Si yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Dios, el reino ha llegado a vosotros. Y no tiene que pedir más señales de servicio. Ahí está ya. Pero en cambio, dice, el reino de los cielos es implantar la voluntad del Dios que hay allá arriba por él en la tierra. Eso la va a traer el Mesías en su segunda venida. Ese es el reino de Dios. Sí. Entonces ya nosotros tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Pero el reino de los cielos estará dentro de la tierra cuando venga el Mesías. Cuando él traiga aquello de allá, lo ponga aquí. Son dos facetas. Ahora, si si nosotros vamos a seguir las instrucciones de Jesús en sus discípulos personales, tenemos que distinguir cuidadosamente las instrucciones que él daba bajo la ley a los que estaban bajo la ley. Y las instrucciones que nos da nosotros que ya no estamos bajo la ley ¿Qué fue el cambio de dimensión? La ley hay que ponerle claramente cuando dice Pablo ya no están bajo la ley. ¿Qué ley? La de Moisés. Hay que poner la ley mosaica. La ley que recibió Moisés en los diez mandamientos con su ritual. En eso ya no estamos. pero no que estamos hoy sin ley porque la ley del Espíritu es la que cambió ahora de ley ritual de Sinaí a la ley del Espíritu engloba los diez mandamientos pero no el ritual de los diez mandamientos. Por eso lo que verdaderamente significa por eso hermano es muy curioso que ustedes noten que Cristo cuando le pregunto a un joven rico ¿Qué hago yo para ir a la vida eterna? No lo mencionó el sábado. Yo solo dije una vez a uno sabático no sé de dónde me vino y el sabático salió como si hubiera visto al diablo salió huyendo porque le dije qué casualidad que para ustedes el más importante mandamiento es el sábado y fue el que menos el que no le mencionó Cristo al rico al rico dame tu siqueza dame esto cumple los mandamientos pero no le mencionó el sábado pero hay otro detalle más lindo en el Nuevo Testamento están reprendados los diez mandamientos los nueve mandamientos menos uno el sábado usted recorre todo el Nuevo Testamento y encuentra lo matará y no tendrá los diez dos días aunque digo los nueve y no encuentra que reprenden el sábado porque el ritual que envolvía la ley mosaica fue suprimido por eso estoy hablando del impugnimiento de aceite solo lo que él reprendó en el Nuevo Pasto hay que poner en práctica eso es efectivo que se reprendó se reprendó en el Nuevo Pasto pero hay que ver en qué forma y cómo preguntarle a Pablo cómo es eso y aquí estamos estamos platicando con unos hermanos respecto al lavatorio de pies ustedes van a ver que la Santa Fe y el lavatorio de pies en algunas iglesias que dicen que son de evangelio completo por eso lo hacen como un ritual al mismo tiempo a la Santa Fe ahora todo está la verdad entonces se vuelve una obligación ahí yo tengo que lavar los pies aquel pichudo que está allá pero si no lo hace queda como un orgulloso lo hago tiene que ser espontáneo y tiene que ser más privado ¿cómo lo hizo Cristo al lavatorio de pies? privado no ni fue a todos al que pasara para el medio te voy a lavar los pies porque te quiero mucho no y aún a Judas se los lavó pero era del colegio apostólico bueno dejemos eso para otro boleto entonces vamos a dar punto ¿qué vamos a escoger de Jesús para vivir? Él se metió en la ley para liberarnos de la ley a nosotros entonces no todas las órdenes no todo lo que hizo Cristo se tiene que hacer por parte nuestra porque tiene que que lo hizo y en todo lo vamos a desechar por ejemplo Cristo no habló lengua entonces no hablamos lengua tampoco no interpretó ahora si nosotros vamos a hacer lo que hizo Cristo dicen ambos ¿qué es el titulado de Cristo hoy? si nosotros no distinguimos los pactos nosotros no podemos entender la Biblia porque en un pacto te dicen mata a tu enemigo véngate ojo por ojo viene por eso en otro pacto dice perdona a tu enemigo bendíselo completamente porque el verdadero sentido era la ejemplificación allá en lo literal y aquí en lo espiritual por ejemplo ahora no matamos a pedradas a los falsos profetas que no hubieran desaparecido la mayoría tomar el palacio nacional en una guerra santa y darle a los paganos el gobierno eso no puede ser pero en el antiguo pacto los pactos anteriores matar niños de pecho porque están contaminados ¿por qué no matamos niños de pecho ahora? ¿por qué están endemoniados? porque estamos en el nuevo pacto entonces yo creo que esto miren miren cómo se confunden las cosas un hermano pastor que ya no está con el mundo decía que había que ponerle para liberar verdaderamente a un endemoniado ponerle el pie en el pescuezo decía porque creo que Samuel lo hizo ¿quién fue que lo hizo? Josué Josué y dice que él no daba con liberado a nadie sino que se quitaba los zapatos y le en el si le literalizamos todo el antiguo testamento pasaría nuevo que pastorcito pobre crece ahora hermano esto viene a decir cuál es la autoridad en la en la letra de la Biblia el Espíritu Santo en el Espíritu de la letra si nosotros dijo alguien es un pensamiento ajeno si no distinguimos los pactos no entenderemos la Biblia a uno les ordenaba ciertos pactos que se dejaran crecer el cabello y tomamos esa parte y nos volvemos los tareos a otros que se agapara entonces en qué quedamos hoy en el nuevo pacto el varón no debe dejar crecer el cabello y la mujer se me debe crecer le preguntamos a Pablo y sus ayudantes nuestros apóstoles serán ayudantes de Pablo de tal manera que cuando Lucas recoge al hombre perfecto y su evangelio está recogiendo las enseñanzas de Pablo él oyó a Pablo él no conoció a Jesús Lucas solo recopiló y oyó a Pablo él le preguntaba ¿cómo crees tú? así ya sabes pues si queremos ver la conducta perfecta en el Nuevo Testamento vamos a Lucas pero sin embargo hay que ver cuando está hablando por Cristo o Jesús antes de su muerte y cuando está hablando después de la muerte en la cruz ¿qué enseñanzas daría hermano en los cuarenta días de resumitado? sin embargo no hay nada se lo dejó a Pablo se lo pasó a Pablo todo escogió un vaso especial para volcarle todo les decía a unos hermanos anoche tres años y medio educando a Pablo y uno de ellos no me quedó nada tres años y medio educando a Pablo ah tendría que quedarse ¿no? hubiera desperdicado su tiempo el Señor se le quedó todo a Pablo si salía adelante de los discípulos y decían los discípulos mira que no ah si ya me dijo el Señor ¿cómo es? interpretó de tal manera que Pablo cuando hablaba Pedro se quedaba oyéndolo decía miramos yo no le entiendo nada que avanzado el que no había estaba en las clases pero había estado en las clases solo con Jesús la vida emocional indispensable es estar solo con Jesús olvídate tu misterio olvídate tu iglesia olvídate todo rodeado de problemas solo con Jesús si no tienes de quien agarrarte ponchate ahí desesperada Ruth muerto su marido en tierra extraña convertida pero no entendía nada se va a acobicar desesperada ante las las insinuaciones de dormir al dormitorio de vos cúbrelo si no la cúbre se pierde Ruth si no todos nos vamos a y nos cobijamos en la intimidad del debo ponchamos a la primera de cambio mi hermano hay yo conocido pastor y han pasado por mi vida también momentos de mil grandes valles de sombras de foco de muerte si no tiene uno quien cogerse ahí su con ver yo he encontrado ministros que han pasado que yo no no se hubiera aguantado yo no no se hubiera aguantado pero yo no no se hubiera aguantado y casi sin cuestionamientos me han dicho me he cogido de Jesús de la intimidad y David decía cuando le hablaban donde está tu Dios si no tienes Dios mira estás en desgracia siempre yo yo ando en valle de sombras de muerte yo David no te me ve porque tú estás a mi diestra siempre esas son las intimidades con Jesús si intimidades personales cuando no hay cuando no hay auditorio cuando no hay mirones haz tu dialogado con Jesús llorando y viviendo solo o solo cuando te mira en tus amigos y te oye en tus amigos hay quienes yo recuerdo la vez que el Señor me habló de una persona que gesticulaba en el público y se retiene el público el Señor me habló que si eso lo hubiera hecho a solas hubiera sido real aunque no es prohibido hacerlo en público si las palabras que me dijeron a mi fueron estas él llora y quime en el altar pero no lo hace entre la puerta y el altar el sacerdote antes entraba por una puerta recorría un camino y dejaba el altar donde estaba toda la gente ahí en frente si solo hacía sus gesticulaciones ante toda la gente podrían ser reales pero podrían ser exhibicionistas entre la puerta y el altar nadie lo miraba ahí era donde llegaba la intimidad las intimidades se hacen a solas si realmente son intimidades entre la entrada y el altar en el altar es fácil así se compongan más la gente es muy delicado hermano quiero decir que nosotros yo he pasado por años me he acompañado por años en que hemos visto surtido de todo hemos visto risas diabólicas risas del señor y asusten se parecen aunque algunas relatan por lo histérico y nervioso pero el diablo está tratando de invitar el diablo nos está delatando entonces hemos visto caer a la gente hemos visto yo vi una vez caer a una persona hermano en la iglesia por montones caía esta persona cayó y estaba con un aparato creo que se ponen aquí si y se fue despalto y dice ya se desvost todo esto un ministro viejo llegó conmigo cuando estaba en la clínica al principio del ministerio llegó a consulta en la clínica pero si estamos hablando de teología un teólogo norteamericano por cierto y yo lo vi tan set y tan desesperado pero usted tiene emociones con Cristo no tengo nada no tengo nada con razón no tiene nada es que llegó desesperado por eso no tenía experiencia no tenía señales no tenía nada solo se encargaba de repetir lo que le habían enseñado voy a poner un ejemplo en Marcos nosotros tenemos Marcos me parece que uno no me donde está que dos fines se está donde está Marcos que dos fines aquí está Marcos uno veintisiete veintisiete que es esto una doctrina nueva fíjense me viene la pregunta estaba Cristo actuando que que doctrina nueva es esta otra vez doctrina nada más enseñanza ya estaban hasta aquí de enseñanza si entonces que doctrina nueva es esta eso si noto que hay una diferencia dijeron los los críticos habla con autoridad como quien conoce lo que está diciendo a esto le llamo yo la 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 enseñanza veamos leamos el veintiuno y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene una autoridad tiene autoridad y como y no como los críticos pero cuando ya actuó echando espíritus inmundos que es esto que nueva lo que es esta nueva porque nueva porque no se quedó en el ángulo de arriba que es lo que le agregó aquí abajo poder sobre los espíritus entonces cuando vieron que echaba fuera los demonios y lo vencían entonces lo admiraron con la fama se esparzó quiere decir que la doctrina tiene su lugar debe ser conocida debe ser normativa debe ser fortalecida pero no solo para quedarse en enseñanza por ejemplo que dirían ustedes de un uno que diez años aprendiendo a hacer zapatos nunca ha hecho zapatos entonces si le enseñaron como hacer los zapatos para que los haga pero llenarlos de conocimiento para nunca hacer nada de eso yo no le doy la gracia pues entonces el señor nos ordena que vayamos y hagamos lo que él hizo de acuerdo al plan que el padre tiene para cada uno de nosotros entonces el señor no iba a una celebridad solo por ir ni para que lo vieran sino que dice yo no voy porque no me lo ha dicho el padre que vaya pero cuando ya el padre le dijo fue y esparció todo lo que tenía que esparcir estaba de acuerdo a un plan entonces debemos sospechar de los ministros que todo el tiempo es su tiempo de ellos tienen tiempo para todo hacer lo que quieren y me estoy refiriendo a y eso hay ahora miren como ridiculizaron por televisión ante noche en un programa internacional amor en celulo y a otros más pero terrible abusando del manejo manipulado de la gente para sacarle plata y para hacer señales pero una cosa abusiva que a uno como cristiano que ha visto señales le choca como será de impid si ahí lo estaban despedazando amor ahí de una vez decía y que pone 100 le van a salir 400 de su cartera y hay quienes están ahora diciendo que el que el señor los quiere tan prósperos que el que tenga fantasías de joyas se le van a volver reales si ora y si cree yo creo que ahí ya se pasó la línea yo tengo miedo a eso ahora es muy interesante hermano que el señor da la libertad pero para usarla dentro de los límites de su ordenamiento entonces se dice mucho de Pablo yo platicaba con un hermano eso Pablo regulador de señales pero porque las tenía que me recuerdo una vez que un ministro de una iglesia grande de aquí cuando empezamos nosotros llegó a decirme que parara los dones porque eran peligrosos y que era peligroso todo el mundo se ponía a hablar y que no hay que parar eso y me lo digo con tantas gracias que le dije yo conocía su iglesia entonces le dije pero usted me está diciendo que pare porque ve todo esto aquí pero ahí en su iglesia usted no tiene nada que parar porque no hay nada entonces como se puso enojado casi nos peleábamos ahí le dije mire usted me está vendiendo un tónico para sacar pelo y usted usted no no tiene pelo si es un enemigo bueno ni eliminarlo todo ni tragárselo todo ¿cuántos están convencidos aquí de que el diablo actúa dentro de los templos entonces ¿cuántos saben que para eso dejó el discernimiento de espíritus el señor si no ¿para qué? ¿para qué el discernimiento? que venga todo y que quiera tragárselo aquello que se lo traga pero nosotros somos guardianes ¿pero guardianes de qué si no distinguimos? yo porque he oído mucho más de lo necesario creo yo oía un hermano que era muy buen hermano para mí estaba diciendo a una hermana en el altar hable 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 diga 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 algo usted nunca dice nada diga hable y como la otra estaba toda afligida y le dice no ha leído usted eso no lo oí por eso lo agarré no sé voy a la hermana que estaba yo me lo llevé a él usted tiene no ha leído que usted tiene la mente de Cristo vaya que no le leyó la cita así que lo que hable es Cristo hablando por usted como va a ser eso con unos hermanos platicaba que no hay mente santa por santa que el diablo no pueda tocar Jesús en el desierto la lucha fue iniciada en la mente la mente o sea que si nosotros no podemos estar exentos de esos peligros cuidémonos cuidémonos ahí en el carro veníamos comentando con hermano cuánta gente caía por montón cuando damos aquella libertad descomunal la novedad cuánta gente caía retrociéndose carcajadas y unos eran de Dios y otros eran del diablo no no se puede pero pero dar dar por sentado que si no se ríen no está Dios con ellos no se me va a olvidar lo que contó un pastor él estaba acostumbrado al al movimiento el que no se movía no tenía gozo y que no sé qué y había una persona en el fondo así taciturna que no se movía ni no movía nada hermano pero lo veía que no faltaba las reuniones a un día tanto no se aguantó el pastor y le dió usted ¿por qué está tieso como que es un poste de la luz eléctrica le ardió y le dijo la persona que acompañaba a la persona esta desesperada y cuando terminó el culto le dijo mire él está a pocos pasos de morir tiene un cáncer pero se ha ha encontrado al señor aquí en esta iglesia y no ha dejado de venir es el que se goza más aquí pero no puede expresarse está todo sintió le quería sacar exterioridad al que estaba porque no le dijo ah bueno pues entonces que también se va el cáncer en el nombre de Jesús eso no podemos estar interpretando exterioridad de una persona mal si el discernimiento no es precisamente decirle que por discernimiento está triste si está con la cara jalada distinguir que encima de las exterioridades o por debajo de las exterioridades hay algo que no ve sino el Espíritu Santo eso es discernir entonces volviendo al punto queremos vida devocional vamos a la persona de Cristo si presentáramos más a Cristo nos mirarían menos a nosotros ahora que venga todo lo que el Señor va a dar por ejemplo Pablo llegó y no impidió hablar lenguas pero no cabe duda que algunos nos cayó porque estaban hablando lenguas diabólicas estoy seguro que dice domínese y hasta lo reprendió el Espíritu pero es el mismo que dijo no impidáis en hablar lenguas y más de algunos le digo bueno usted porque no habla lengua nunca lo he oído yo hablo lengua más que todos ustedes juntos pero sé donde las hablo aquí prefiero hablar en el idioma que lo entienden entonces yo tengo una frase que que la inventé por ahí seguramente no creamos que sólo cuando llueve estamos en invierno que sólo cuando está lloviendo es invierno y como no llovió hoy hoy no es invierno es invierno pero no está lloviendo el sol radiante quemando los campos invierno una tormenta con lluvia copiosa invierno pero no por lo que está sucediendo sino por eso está en el entonces el Espíritu Santo dice yo estoy con vosotros todos los días cuando llueve y cuando no llueve cuando están enfermos y cuando están sanos no depende de lo que exteriorice el Espíritu a hacer esto seguimos en marco y voy a terminar ya para que pregunten ¿quién es el que da testimonio de Cristo el Espíritu Santo? el Espíritu Santo da testimonio de Cristo el Espíritu Santo dará testimonio a nosotros de que somos hijos pero también Cristo dará testimonio y nosotros del Espíritu Santo y del Padre ¿dónde está aquella porción que dice que también el Espíritu y nosotros el Espíritu Santo de Dios no que vosotros no se dan Hechos 10 donde está aquello de que vosotros sois testigos y también el Espíritu Santo vosotros sois mis testigos y también el Espíritu Santo y nosotros podemos testificar bueno también eso eso compagina que se necesita la presencia misterial tal vez me voy a remitir a este texto con eso vamos a terminar ¿por qué razón el sanador en primer lugar usó su palabra para sanar era sano sanaban enseguida usó agua y lodo y sanaban pero también el sanador mandó al leproso sanado que lo analizara el sacerdote ¿por qué? porque el sacerdote tenía que certificar no lo tenía que sanar certificar que estaba sano entonces la administración no es no deja de ser una certificación de la sanidad de una persona de que ya está en condiciones de parte del sacerdote no que el sacerdote le esté sanando ahí está esa era la cita esa era la cita ahora finalmente el evangelio que Cristo nos enseñó antes de la cruz tiene visos maravillosos en la siembra de la semilla porque como dije hay que quitar todo lo legalístico de ese tramo del camino pero los diez leprosos que Cristo sanó ¿cuál es la la integridad lo que quiere espera el Señor de una persona que ha sido salvada sanada todo eso que adore a Jesús de los diez uno regresó le dio homenaje le dio gracias y el Señor lo confirmó quiere decir que los otros nueve lo que querían era nada más sanar no querían a Jesús no querían a la persona de Jesús querían que la persona de Jesús les hiciera algo lo probaron los nueve pero ese uno no quería solo ser sanado quería intimidad con Jesús quería acompañar a Jesús y era el mal miserable de los diez era samaritana extraño a los judíos tenía más necesidad vamos a dar lugar a preguntas vamos a ver una me acaban de pasar aquí un informe el señor Wolf periodista alemán solicita permiso para filmar el domingo en el servicio del INCENTRAL para hacer un reportaje hermano apóstol disculpe porque será que cuando uno se concientiza en sentido de que es indudable lo que usted dice de que el demonio está presente en los templos porque existe la tendencia de parte de los ministros o algunos ministros en su mayoría de no dejar libertad a las manifestaciones por el temor de que está en su conciencia la realidad de que el demonio se manifiesta mi pregunta viene porque si yo tengo la unción de Dios si la gloria de Dios está conmigo en la congregación X que desean que esté ahí va a estar la gloria es evidente que ahorita ya Mayno le decía algo y Mayno me contestó así automáticamente y me dijo a la par de Moisés estaba faraón o sea que a la par de la gloria de Dios siempre va a estar el adversario el enemigo metiéndose tirando sus serpientes y a la par de la señal genuina en conclusión yo quisiera que me explicara por qué existe esa tendencia de que los pastores por temor a las serpientes de faraón no lanzan la vara que le dieron en el monte de la gloria inseguridad algunas veces inseguridad de ellos poder discernir poder distinguir y poder controlar una masa que esté enardecida pues mejor prefieren que no haya nada a lo menos dijo alguien por lo menos no me pierdo en energía que descontrolar no pierdo nada bueno esos son unos hermano Apóstol es inevitable que vaya a pasar eso si verdaderamente está cayendo el Espíritu Santo manifestándose con sus poderes y sus señales la palabra bendita del Señor que para mí también es poder es inevitable que vaya a haber manifestación demoníaca también que el diablo va a tratar de meterse y hacer shows y hacer pero es inevitable que haya ministerio competente para controlar la hora en la hora que haya sacerdote como límite si no se culmina en un desastre exactamente en un desastre completo cuando sea incontrolable la masa yo conocí iglesias que no podían controlar y se descontrolaron totalmente perdieron control totalmente entonces ante eso prefieren abstenerse yo creo que son los dos extremos hermano yo creo corroborando eso lo que usted dice a Moisés Moisés se atrevió a tirar la vara porque en lo secreto ya había visto la vara convertirse en serpiente y volverla a tomar entonces tenía intimidad y entonces lo que hizo lo había hecho pero ya lo había hecho en intimidad después lo hizo público corroborando lo que estaba haciendo porque incluso ni fue la vara de él sino la de Aarón la que dijo tira la vara pero la de él ya se había convertido como señal antes de eso si no hay intimidad no se puede hacer quizá eso es uno de los elementos resumiendo lo que usted estaba diciendo hermano para corroborar hay quienes lo hacen por miedo a que le digan ereja otros porque no creen en las señales hay muchas razones pero otros porque no se sienten competentes para distinguir una pregunta hermano otro yo creo que como ministro de Dios todos anhelamos una manifestación del espíritu de Dios en la congregación en la iglesia ahora vemos en la enseñanza de Jesús que dice que él primero estaba enseñando mostrando la escritura y después empezaba a practicar lo que había enseñado entonces mi pregunta es será que nosotros debemos hacer lo mismo para esperar un avivamiento pero no local no de la iglesia local en la cual nosotros somos los pastores sino a nivel diríamos nacional un mover más mayor pues esos avivamientos usted cree que son cíclicos o una iglesia puede mantenerse en un estado de un nivel de alto pues de ese avivamiento desafortunadamente la historia de nuestro país nos ha enseñado como que habrán cíclicos en las iglesias pero el verdadero avivamiento va a ser sostenido pero sostenido no quiere decir otra vez que el invierno siempre llueva todos los días son momentos para esto momentos para otro momentos para otro en la variedad que aburrido sería ahora está aburrido que solo cayendo y cayendo después nos da por la risa ya en Canadá se apagó la risa ahora están con otra novedad ahora es el oro son olas de novedad y la novedad cuando se sostiene ya no es novedad hermano yo lo bendiga hermano el tema era Cristo como centro del universo podría decir Cristo es el centro de todo el evangelio y había un inquietud mía porque he visto en otros lugares o acá en Guatemala pero fuera de mí que a Cristo no se le da el lugar adecuado o sea no es el centro realmente del evangelio y sea que se distrae la atención en otros personajes podría ser inclusive en el Padre o podría ser en el Espíritu Santo o sea está buscando oración y cuando realmente el centro de todo es Cristo Él es el único a orar en esta época yo no estoy diciendo que no se ha orado la Trinidad pero realmente Él es el centro de todo entonces cuando uno desvía la atención bueno la oración va al Padre pero Cristo es el centro nos lleva a Él ahora si nosotros ahora pretendemos orar por ejemplo al Espíritu Santo que es adorable podríamos desviar realmente el centro del evangelio que es Cristo ¿qué opina usted de eso? o sea ¿cómo podríamos tomar eso? el Señor y el centro es Cristo pero eso no quiere decir que no se hable de los otros personajes los carismáticos pero el Señor y 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 el Señor la atención o sea antes del fin así así creo yo va a creer problemas está creando problemas hermano 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 Otto yo creo que la palabra marca un balance por ejemplo cuando habla de los dones de los carismas del Espíritu pone un orden y establece que los ministros deben de tener la capacidad de mover ese orden y cuando finaliza este pasaje del capítulo 14 de primera Corintios dice hágase todo decentemente y en orden creo que si nosotros dejamos por ejemplo ir por un lado las manifestaciones del Espíritu por ejemplo me tocó estar en una congregación X en un lugar X y el pastor es dado a votar a la gente entonces lo primero que hacen los hermanos es cuando el pastor se baja de la plataforma a orar lo primero que hacen los diáconos es a poner atrás entonces yo empecé hermano a tratar si usted quiere de juzgar y me di cuenta que media vez los hermanos hasta miraban si ahí estaban los diáconos para dejarse caer y entonces como que eso como que eso estimulaba el ego del pastor como que eso como que eso llenaba el corazón del pastor y lo hacía sentirse muy poderoso hermano por ejemplo no quiero ponerme de ejemplo pero quiero compartir esto la primera vez que yo vi caer a la gente me asusté porque nunca lo había visto estaba en la plataforma le decía reciba a la gente y la gente caía sin ponerle la mano en el caso de por ejemplo del hermano Benin la gente ya va predispuesta a caerse él ni bien le pone la mano y la gente ya va para abajo entonces podemos hacer de eso casi una religión y podemos hacer de muchas manifestaciones una religión en nuestra iglesia en los 30 años que yo tengo de estar en la iglesia para la gloria de Dios hemos visto manifestaciones del espíritu de toda clase y hemos visto época de manifestaciones de demonios de sanidades de derramamientos del espíritu de gente que se cae bueno de todo hemos visto de todo pero algo que me ha impactado le decía Oscar aquí y le decía Oscar aquí que es verdaderamente el avivamiento para mí el avivamiento por ejemplo que he visto en 30 años es el domingo lo que produce el domingo ver la iglesia tan llena que había gente sentada en las gradas de la plataforma entonces el avivamiento permanece con sus diferentes señales esporádicas que no vamos a hacer de las señales un culto es lo que pienso que no voy a ir solo por las novedades no pero hay culto de señales también y hay culto sin señales ahora el culto por no tener señales no será culto a Dios es otra modalidad era verdad no pero es que pareciera que estuviera uno negando las señales yo creo que las señales van a venir en profusión cada vez que se dice que la venida el Señor cada día más y más y más y más muchas lágrimas gracias gracias Gracias.